Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seamos con el deporte motor. Según el sitio web de la revista Forbes, la Fórmula 1 estará de regreso en México en 2015. Después de más de 20 años, mañana está programada una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial. Así lo confirmó Bernie Eccleston, máximo dirigente de la categoría reina del automovilismo. La carrera podría estar programada para octubre o noviembre del próximo año y la FIA decidirá si se realiza antes o después del gran premio de Austin allá en Texas, en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.